¿Qué metas quieres lograr? ¿Qué metas quieres lograr? Sí, yo quedaba como un disco de mariachi Yo hice una broma de que no, nunca va a pasar Y que no sé qué, y pues esta vez pasó Y la verdad que ahora sí que lo que la gente decida Yo estoy superpuesto a lo que la gente quiere Y simplemente con el hecho de compartir Con esos grandes artistas me siento muy bien Muchísimas gracias Y la verdad que la gente quiere ¡Gracias! 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 ¡Gracias!